Evita ser víctima de fraude. Recuerda que los instrumentos utilizados durante la presente convocatoria, como cuestionarios o formularios, son propiedad de la Universidad Abierta de Distancia de México, por lo cual se prohíbe copiarlos o capturarlos, así como difundirlos por cualquier medio. Las personas que cometan los actos mencionados perderán su derecho a continuar dentro del proceso de admisión. Si ya se encuentran inscritos en algún programa educativo, esta falta causará baja definitiva de la institución. No olvides que la Universidad Abierta de Distancia de México no imparte cursos de preparación, de ingreso o similares, ya sea de manera presencial o en línea a sus licenciaturas, por lo que no existen guías de estudio. Recuerda también que todos sus servicios son gratuitos. Consulta solo los medios oficiales de comunicación de la universidad, el portal www.unadmexico.mx y nuestras redes sociales, instagram arroba momentos unadem, twitter arroba unadem guión bajo mx, youtube canal unadem, facebook universidad abierta y a distancia de México. Gracias. 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 Gracias.